Hoy tengo el gusto de estar con... Darwin Bastidas ¿Qué tal le parece este festival ecuatoriano? Pues me parece un buen festival de maravilla, pues... Patricio Record hace muy buenos eventos, estamos aquí todos contentos, la gente está contenta adentro bailando y pues me parece muy muy bien el evento que está aquí Bueno, nosotros formamos parte de un negocio aquí por la Lawrence y la Casey 3224 West Lawrence, se llama Tortugas Restaurant Un lugar familiar, comida latinoamericana, ecuatoriana, mexicana, de todo lado Pues hacemos la invitación para que vengan a comer, a divertirse, igual tenemos bailes también ahí Muchísimas gracias, y para terminar, ¿le gustaría mandar un saludo a alguien en Ecuador? Claro que sí, quiero mandar un saludo para Ecuador, a todo mi familia, a la familia Bastidas y Huencia allá en la costa y en la sierra, para mi familia también que se encuentran por allá Un saludo de parte de Darwin Bastidas Y una invitación para este domingo 30 en el North Shore Banquetes Vamos a estar con los búfalos, los del río y Patiray, Darwin Productions Les invito para que se la pasen bien Muchísimas gracias, desde Chicago, para Angel Photography, Evelyn Fernández Gracias, gracias Gracias ¡Gracias!